Pero, debo informarles a toda la República de un cumpleaños en el que estuve esta tarde. Es un cumpleaños grandioso, un cumpleaños en el que se desbordaron las emociones, ¿verdad? Y todo el mundo celebró como si fuera propio el cumpleaños de nuestra gran amiga María Alejandra, María Alejandra Castillo. Está por ahí Fautino. Mirenlo ahí, el cumpleaños de María Alejandra, ella es directora de diplomacia especializada de la Cancillería. Allá le llaman cariñosamente Lía. Allá está conmigo. Tú le viste por esa foto más grande, Fautino. Tú le viste por esa foto, esta pantalla gigante. No es nombre, ¿verdad que sí? Eso merecía la pantalla gigante. ¿Entiendes? Ahí está, ahí estoy con ella. ¿Verdad? Estamos compartiendo con todos los compañeros de trabajo de ella y funcionarios de ahí de la Cancillería. Estuvieron celebrando ese grandioso cumpleaños de quien cariñosamente pues llamamos Lía. Lía, como la famosa canción. Ella es María Alejandra que estuvo de... Ahí es lo mejor. Pues vea, ahora sí. ¿Ves? ¿Tengo yo que decirle eso? Míralo ahí, eso es la pantalla. Ahí está la pantalla entera. ¿Entiendes cómo es? Está con un play preciosa. Una mujer muy bella, rubia. Parece de catálogo. Esa mujer bella. Un cuerpo de modelo impecable. Diplomática, como debe ser. Vamos a comentarle también el hecho de que, curiosamente, ¿verdad? Cuando Guido Gómez-Mazara se va al PRM, también tiene los mismos problemas que tenía en el PRD. Yo no quería comentarle eso porque eso son cosas de política y esas cosas. Pero, de esa puerta, Dios mío, no quería comentarle eso porque son cosas de política. Pero me ha sorprendido, ¿verdad? Unas informaciones que salen. Por ejemplo, aquí, de Guido Gómez-Mazara, que va, está impugnando o quiere impugnar el que la convención del PRM sea de delegados. Debe decirle que hay modalidades de convenciones. Y cada partido hace su convención como le parece, ¿verdad? E incluso en las redes está saliendo una declaración de Guido de cuando era ministro, de cuando era consultor jurídico, en la que repartaba las convenciones por delegado con papá. ¿Recuerdan cuando la relación de papá? Yo estaba muy joven cuando eso. Yo era un bebé. Cuando papá fue con la relación, yo era un bebé. Y Guido era de los picos de oro que pedían las convenciones de delegados. Pero parece ser que aquella convención de delegados es diferente a esta que pudiera hacerse también con delegados. Y es uno de los casos de la política de mi gran amigo y hermano Guido Gómez-Mazara. Mírenlo ahí, ahí está Guido Gómez-Mazara que estaba dando una declaración, ¿verdad? En la que se oponen a que la convención del PRM para elegir sus nuevas autoridades sea por delegado, ¿verdad? Pero ya es un problema de ese partido y de Guido y de lo, ¿verdad? Y de todo eso, dirigente. Antes de irnos a la pausa, quiero decirle que ya le pidieron matrimonio a Clarisa. Clarisa Molina, nuestra gran amiga Clarisa Molina, la Miss República Dominicana. A ella le pidieron, ¿eh? Ella ni te conoce. Ahí está, cuando está Vicente Saavedra que le está pidiéndole matrimonio, ¿verdad? A través del anillo. Déjenme decirle que un anillo no garantiza el que la mujer se case, ni que el hombre finalmente se case. Pero mire cómo la... Marry me, ahí eso en la playa. Es cursil, pero vale. A la mujer le encanta que se concilería. ¿Me entiendes? Mírenlo ahí, la pregunta que si se casa con él. ¿Verdad? Él sabe que le va a decir que sí. Sí. ¿No le puede decir que no? Porque no soy yo. ¿Eh? No soy yo. Él no es ningún jodido. No. ¿Cómo ustedes? No, como yo. Y después de esa parafernalia. ¿Eh? Y también gasto de luces que hay de vela y de cosas. Están los que ustedes no se van a ganar nunca. Sí, o sea. ¿Verdad? ¿Qué puede pasar eso, por ejemplo, a vela? ¿A qué? A ver, a ver. ¿Pero quién le va a pedir matrimonio a vela? Rigote. ¡Aguien! 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 El caso es que ya le pidieron matrimonio. Recuerden el anillo de Jennifer Law. Ajá. Sí. Cuando Jennifer Law se creía casada ya, ¡bra! Se debarató eso. Yo ya lo decía. Que eso no iba a durar nada. El de mi amiga Clarice. Yo quisiera, yo quisiera que dure para la eternidad. Pero los matrimonios y las farándulas no duran mucho. Lamentablemente no duran tanto. Y esperen un día de esto cualquiera. Ese desenlace. Antes de llegar al altar. Igual que el de las otras. Bien, vamos a la pausa, pero debo decirle que al regresar tenemos al Google de los deportes. Al Google es al que más sabe de estadística deportiva. Estadística deportiva. Dejen de lamber, que ya le dio lo suyo. Yo voy a tener que averiguar que lo que están picando. A mí no me dan nada. A mí no me han dado nada. Vamos a la pausa. Gracias.